En la crisis en Siria ha afectado a más de 13 millones de personas, de las cuales 6 millones son niños y niñas. En diciembre, las temperaturas llegan a menos 17 grados centígrados, por supuesto poniendo en riesgo su salud. Saludo a Rocío Núñez, punto focal de medios en UNICEF. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hola Lucero, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo tu auditorio. Muchas gracias por invitarnos y por este espacio. Gracias por venir y por compartir los proyectos que siempre trae UNICEF a favor de los niños en el mundo. Hablamos hoy específicamente...